...viendo a Hugo Valdés a entrar al court para sacar en este partido en el que se está enfrentando a Oscar Romano aquí en la cancha 5 de Ferro en este encuentro correspondiente al tramo final de la fase de grupos del Metro de Primavera novena categoría en este caso que tira con ese revés que pasa con lo justo sobre la faja, no así la devolución de Oscar 15-0 arriba Hugo Valdés aquí viene el saque falta segundo servicio bueno, el drive de Oscar voy a tirar otro para que no llegue pero llega va la red Hugo Valdés y la devolución de Oscar ancha estamos viendo a Hugo Valdés contra Oscar Romano aquí en esta noche de lunes cálida de noche de lunes falta de hubo 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 el descontro Oscar Romano aquí vamos el saque de Oscar falta segundo servicio muy suave tiene que acercarse la red para responderlo a Hugo es el globo que tira Oscar y es respondido con un revés con lo que no pasa por parte de Hugo voy a tirar otro fútbol muy lento así que se está viendo aquí la devolución de Oscar una vez más se va ancha Hugo pide perdón por el atero que hace para la cancha del lado el juego es muy lento, se intenta que me ponés de acuerdo con el resultado por como van finalmente va a sacar Oscar Romano, guarda Hugo ese saque, falta, no fue falta, siguen jugando nomás y tira ese revés, Hugo y no llega a esa devolución de Oscar Romano, Hugo Valdez Oscar Romano por el metro primavera novena categoría en una cancha 5 de ferro este lunes por la noche para circuito tenis